Últimos tres kilómetros, vuelven a ser dunas, vuelven a ser muy duras Uno ya va al borde del fallo técnico, bebiendo y comiendo, pero poco porque no hay mucho para estos días Estos últimos tres son lo más duro, creo que he hecho hasta ahora A ver, es... Vale, hostia que mala cara tengo Es que hoy me he tenido que levantar a las seis y media para reuniones y para preparar cosas La primera reunión era a las nueve y bastante lejos y me he tirado hasta las cuatro de reuniones Y ahora os tengo que decir la verdad, a las cuatro me he venido para casa y me he echado una siesta de una hora porque estaba destrozado Dicho esto, venga va, que el San Juan está hecho una mierda y hoy me queda bastante curro todavía para hacer el vídeo, para seguir avanzando Pero antes de presentaros cuál va a ser, no, el siguiente reto Iba a decir aventura, pero es que no es ni reto ni aventura, son las dos cosas, es reto y aventura Os voy a presentar la del mes de marzo, abril y mayo Y las tres van a ser en el desierto Y proponedme el regalo que queréis que os dé a quien acierte las tres Pero os lo digo de verdad, si alguien acierta las tres Estoy dispuesto a regalar la fatbike o lo que haga falta Porque es imposible, creo que una la acertaréis muy fácil, otra la medio acertaréis Es decir, no la acertaréis del todo Y la otra es imposible, ni de coña, las tres son del desierto Pero antes de ir a entrenar y presentárosla, os quería leer el tercer episodio, capítulo de Vivir es la polla Ya está colgado en Facebook, en Instagram y en Twitter Y os está molando huevo Pero os lo leo, a ver qué os parece Estamos aquí para reírnos del destino Y vivir también nuestra vida que la muerte tiemble al recibirnos La frase es de Charles Bukowski, aunque se la he robado ya en varias vidas Que al llegar al otro lado, que al cruzar al otro barrio Nos estén esperando con la puerta grande abierta de par en par Y con la alfombra roja tendida No sé si será San Pedro quien nos abra O el diablo que nos mira de reojo O las siete vírgenes que nos están esperando Pero que su saludo al vernos llegar Mientras nos miran con envidia sea Quizás no eres ese tal Bukowski Y puede que escribas como el culo Probablemente jamás ganarás un premio en nada Pero ojalá yo también hubiera vivido como tú Sabio ignorante, cabrón ¿Qué queréis que os diga? A mí me está flipando cómo va el proyecto Recordad que esto sale el 23 de abril Y que es día de Sant Jordi, coño El día del libro y de los enamorados en Cataluña Y de las rosas El 23 de abril empezará a valer 15 euros Pero de momento lo podréis reservar Y precomprar online Aquí abajo tenéis el link A 13 euros Está escrito a mano Está ilustrado Está hecho en una libreta Moleskine, moleskine, moleskine De morning hour Y dicho esto Vamos a correr que hay que presentar el reto Y acordándome hoy mucho de la doble maratón Que hicimos con Mauro Cialucci Fucking Mauro 6 kilómetros y poco Para el próximo avitallamiento Muy poca agua Así que La táctica es intentar correr Como pueda A pleno sol Y de ahí Beber Coger agua Comer un poco Estirar Así que Venga zapatilla Un poquito de radio Un poquito de entreno Y os cuento la próxima aventura Que es un reto Que son tres Que son tres meses Que es en el desierto Y que estoy seguro Que no tenéis ni puta idea De qué va a ser Venga Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Lo bueno que tiene Correr por aquí últimamente Que estoy metido en tantos jaleos Y en tantos fregaos Es que llegas aquí Y dices San Juan siempre corres por el mismo sitio Hostia Pero es que mira que calma tú Mira que calma Y mira que posibilidad que tienes aquí De decir Venga Uy 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 Ahora que no me mate Venga Para abajo Bajar un poquito Ay De estar aquí solo Delante del mar Y decir Venga señores Ay Que por fin me parece Que el mundo es mío Yija Bueno Mío Y de esos pescadores Que tenemos ahí Que yo no sé si debe ser muy legal Pero aquí están dándole Venga va Os cuento lo que os quería contar Coño Que me estoy haciendo el vídeo encima De los nervios que tengo Y luego Ya sigo corriendo Va a ser desierto ¿Por qué va a ser desierto? Hostia Pues porque últimamente Le he dado mucho al barro Le he dado mucho a la humedad Le he dado mucho a la nieve Y también le he dado mucho a la bici Con lo cual hay dos cosas Que he abandonado un poco Una es correr largas distancias Largas machadas Y otro es el triatlón Entonces Una de estas pruebas Va a tener que ver con él Correr largas distancias Otra de estas aventuras Va a tener que ver con Un triatlón de mega Ultra larga distancia Nunca he hecho uno tan largo Y va a ser Quizá casi el doble Del más largo Que he hecho hasta ahora Con todo esto Os estoy dando pistas Para ver si os atrevéis A pensar De qué va la cosa Y El otro va a tener que ver Con bicicleta No os digo los meses Para que estéis un poco más confundidos Es decir No os digo En qué mes va a ser Cada una de las pruebas Pero yo os digo Que son estos tres meses Y que no van a ser Los tres meses enteros Una cosa puede ser Diez días La otra cosa puede ser Dos días y medio A pesar de que Si fuera carrera Duraría mucho más Y la otra va a ser Una semanita Que Hay alguien que se atreva Con algo Sea como sea Es algo que me recuerda A cosas tal que así Uf La llegamos a perder Y se me caen los huevos al suelo Lo siento tío No, no, no Len Lo siento tío Te has dado cuenta A tiempo Vamos para allá coño Que aún podemos ganar la etapa ¿Necesitas ayuda? A lo mejor sí A ver si metemos esto por aquí Yo creo que ya habéis visto muchos vídeos hoy Ya os he dado muchas pistas hoy Y con lo que os he enseñado y os he dicho Alguna cosa os podríais imaginar Como os he dicho Si alguien acierta las tres Le regalo la Fatbike Porque estoy convencido que es imposible Que nadie acierte las tres Voy a ir enseñándoos Cómo me preparo Probablemente para una de las cosas más duras Que haya hecho jamás Pero al mismo tiempo Más ilusionantes La verdad es que Esta mezcla de reto con aventura Con saber si va a ser posible Y con saber además ¿Qué coño? Que de las tres Dos de ellas Nunca las ha hecho nadie en el mundo En una de ellas he participado Pero de una forma distinta La otra Como aquel quien dice Prácticamente ni existe Y la otra sí que la he hecho Pero este año también la haré De una forma distinta Y me gustaría intentar enseñaros Desde los unboxings Hasta los entrenos Hasta material muy específico Que voy a necesitar Y que en algunos casos Incluso voy a tener que fabricar Yo mismo con la ayuda De algunos de mis colaboradores Como es el caso de Matform Como ya hice en Maratón de Sables Para intentar conseguir acabar Este reto Vivo Y sobre todo entero Que no me pase lo que me pasa Muchas veces En los pies En los músculos En general Ah Por cierto Que me había olvidado Este jueves Pasado mañana Voy a estar en Lleida De como siempre De 5 a 8 de la tarde Firmando libros Y a las 8 pase del documental Gratis Dejo aquí abajo Como venir Como siempre No hay que reservar nada Espero veros en Lleida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.